Hola, mi nombre es Rodrigo Silva, tengo 27 años y soy cantante. Era futbolista, me dedicaba al fútbol, jugaba en segunda edición, terminé jugando ahí. Partió como hobby y hoy en día dejé todo por la música. Hay que atreverse un poco más, hay que jugar ahí, atreverse un poco más con la sensualidad, con el tema de mostrar cosas distintas, de jugársela y salir un poco de la zona de confort. Se presenta para ingresar a Rojo, Rodrigo Silva, entra en mi vida. Buenas noches, mucho gusto, eras una chica amada. Después de cinco minutos, te harás alguien especial. Estos días a tu lado me enseñaron que en verdad no hay tiempo determinado para comenzar a amar. Siento algo tan profundo que no tiene explicación, no hay razón ni lógica en mi corazón. Entra en mi vida, te abro la puerta, sé que en tus brazos ya no habrán noches desiertas. Entra en mi vida, yo te lo ruego. Te comencé por extrañar, pero empecé a necesitarte luego. Te comencé por extrañar, pero empecé a necesitar de luego. Rodrigo Silva en el escenario de Rojo. Por primera vez, bienvenido, Rodrigo. Que salga todo bien, dependerá de la nota que le ponga el público y el jurado. Es momento de evaluación. Momento de evaluación en Rojo. Vamos a escuchar de nuevo un comentario mientras el jurado ingresa a las notas. Y en esta oportunidad, ¿quién habla? Es Consuelo Schuster. Rodrigo, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Fue una presentación correcta. Creo que tuviste bien en el desarrollo de la canción, matizaste al comienzo. Luego en las partes más agudas interpretaste. Me faltó un poquitito más de energía, creo que puedes dar más. Pero estuvo bien como primera presentación. Creo que nos gustaría seguir viendo qué es lo que puedes entregar a la competencia. Ojo en algunos momentos con la afinación. Eso también tienes que tener cuidado, sobre todo en algunos finales de frase. Pero en general me gustó tu presentación. Creo que vamos a ver cómo sigue. Mi nota para ti es un 5,6. 5,6. A usted, don Rodrigo. Señor director, si puede mostrar la nota que puso cada jurado en pantalla. Ahí está. 5,5. 5,6. 5,7. Maitel Montenegro y Neylas Cátenas un 5,0. El público, ¿qué nota puso, Jaime? El público puso un 5,5. ¿Cuál será el promedio, Jaime? Un 5,5. 5,5. Un buen promedio. De hecho, es más elevado que la nota que ha sacado Luis Fer. Venga, acompañe a ver acá. Quedamos offside ahí. ¿Dónde jugó usted? Bueno, hice división inferior en Palestina. Universidad de Chile fue en segunda división en un par de... Acá. Y ahora se lo está jugando en el escenario de rojo. Le deseamos suerte. Hasta ahora está arriba de Luis Fer. Casiassa.